Mi nombre es Alexander Quintero, soy el director general de Q&A Group Coffee Sass. Nuestra empresa se dedica al procesamiento de cafés de especialidad y exóticos. Trabajamos con una red de caficultores asociados, ayudándolos en la implementación de buenas prácticas agrícolas en sus fincas, apoyando todos los procesos agronómicos y de beneficio en finca, buscando siempre obtener la mejor calidad en la materia prima que usamos para poder llevar la mejor taza de café a sus casas. Lo innovador de nuestra compañía y de nuestra marca es que para nosotros el eslabón más importante de la cadena productiva es el caficultor. Sin una buena materia prima, sin una materia prima de calidad, sería imposible tener el mejor café del mundo en nuestro paquete. Nosotros nos enfocamos en brindar asistencia técnica, en apoyar a nuestros caficultores, en el mejoramiento de todos los procesos agrícolas y en todos los procesos de beneficio, siendo así el caficultor el elemento más importante en la cadena productiva. Desde Café Ecológico Madre Tierra queremos agradecer a la Cámara de Comercio de Buga y a la Red de Emprendimiento por esta convocatoria que hicieron en los ocho municipios del centro del Valle del Cauca para poder presentar nuestros proyectos de innovación y emprendimiento y hoy nosotros podemos contar con este premio. Muchas gracias. Cámara de Comercio de Buga, tan empresario como vos.